Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Democracia 2019, donde estamos conociendo las aspiraciones de los diferentes candidatos a cargos públicos de la ciudad y también del Departamento Norte de Santander. Hoy me acompaña un hijo de Ocaña, de aquí, de la región, también, él es Luis Eduardo Carrascal Quintero, candidato a la Asamblea de Norte de Santander por el Partido Centro Democrático. Luis Eduardo, bienvenido a TV San Jorge. Gracias Mario y un saludo muy especial a todos los televidentes de TV San Jorge. Bueno Luis Eduardo, este recorrido hacia la Asamblea de Norte de Santander pues ha generado experiencia, ya has estado en diferentes municipios del departamento, compartiendo con las diferentes comunidades. ¿Cómo ha sido todo este caminar hacia la Asamblea de Norte de Santander este próximo 27 de octubre? Mario, la verdad que le puedo decir y a todos los televidentes les puedo confirmar de que ya prácticamente hemos recorrido los 40 municipios del norte de Santander. El recorrido, las correrías han sido extenuantes, pero muy satisfactorias, muy gratas, porque donde quiera que llegamos, ahí nos reciben con buenos ojos, ven una hoja de vida transparente, honesta, una hoja de vida que no tiene ninguna mancha, que mis manos están limpias y no tienen corrupción desde ningún punto de vista. Donde quiera que hemos estado ocupando cargos públicos, cargos de elección popular, nunca hemos defraudado, nunca hemos decepcionado a la gente y esta es la oportunidad para seguirlo haciendo. Por eso la invitación es a que este 27 de octubre todos los ocañeros, todos los norte-santandereanos vean con buenos ojos nuestra propuesta de llegar a la Asamblea y obviamente la consolidemos con la más alta votación del Centro Democrático y, por qué no, de toda la Asamblea del Norte de Santander, que sea el diputado más votado del Norte de Santander. Precisamente, Luis Eduardo, esa es la bandera de tu candidatura a la Asamblea del Norte de Santander, acabar con la corrupción que está carcomiendo al departamento. Sí, la verdad es que yo, Mario, le digo a la gente, tienen dos opciones. No hay otra opción diferente que la de seguir por el camino de la corrupción, la de seguir por el camino del saqueo de los recursos públicos, la de seguir por las mentiras, por las promesas incumplidas o la de seguir por donde nosotros estamos indicando. Que es la salida de la no a la corrupción, de trabajar verdaderamente por la gente, de que los recursos le lleguen a los diferentes sectores a los cuales debe llegar, que le lleguen a las diferentes esferas sociales. Esa es nuestra bandera, por eso vamos a trabajar y nos vamos a dar la pela. Y que tengan miedo, que no lo duden porque nos vamos a atacar a todos los corruptos, a todo aquel diputado que hoy en día quiera hacer corrupción y que cuando lleguemos a la Asamblea lo haga, no me temblará la mano, porque la tenemos firme y como dice nuestro lema, el corazón grande para denunciar, para colocar a la gente en la calle si nos toca, si hay un brote de corrupción y obviamente si siguen saqueando los dineros que tienen que ir al pueblo pobre, vulnerable, pero pobre, un pueblo con expectativas, con ganas de un mejor mañana. Por eso yo le brindo un mejor mañana sin que sea la panacea, sin que sea lo último en que pueda resolver todos los problemas. Definitivamente eso no se va a poder más, Mario, en cuatro años, pero sí vamos a colocarle trabas, zancadillas a todo aquel que se quiera robar los recursos públicos. La corrupción también, Luis Eduardo, está poniendo obstáculos al avance que necesita el campesinado, en las diferentes municipalidades, sobre todo en la región del Catatumbo, se están robando la plata en lo que tiene que ver con la infraestructura, con todos los proyectos que necesita esta región. Sí, esa es otra, definitivamente nuestro campesino está abandonado, nuestro campesino está tirado a su buena suerte, hay que decirlo, no hay que tapar el sol con una mano, sino la verdad es que ellos esperan de que el gobierno haga presencia ya en los corregimientos, en las veredas, presencia en qué, en vías terciarias, para que pueda sacar la producción, en eliminar los intermediarios que se quedan realmente con los ingresos de la producción, mejoramiento de vivienda, hay algunos que todavía en pleno siglo XXI hacen las necesidades a cielo abierto. Por Dios, esto no puede continuar, esto tiene que parar, pero la ayuda es indispensable de ustedes. Si ustedes no me ayudan este 27 de octubre, difícilmente lo lograremos. Por eso la invitación, y repito, es votar por el Centro Democrático y sin duda, sin vacilación alguna, votar por el número 62, que es votar por la Asamblea de ustedes, no por la Asamblea de Luis Eduardo Carrascal, porque yo sé, estoy seguro que voy a ser el representante de ustedes. No es la Asamblea de Luis Eduardo Carrascal, es la Asamblea del pueblo, la Asamblea que requiere la gente buena, amable, honesta, trabajadora, que tiene la esperanza puesta en un mejor mañana, no únicamente para nuestro presente, sino para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Por eso no, no le tiembre la mano en marcar Centro Democrático del 22, porque no los vamos a defraudar. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por este espacio participativo, y de ahora en adelante viene mucho recorrido para esa victoria el 27 de octubre. Sí, ya por fortuna podemos decir que los 40 municipios del norte de Santander lo hemos recorrido, y en todos vamos a tener una muy alta votación. Les agradezco a todos que nos hayan escuchado, a todo aquel que ha intervenido en nuestra campaña, y le agradezco especialmente a Dios Todopoderoso y a la mediación que hace nuestra Virgen de Torcoroma ante él, para que este 27 de octubre yo sé que las cosas nos van a salir bien, y la victoria no va a ser de Luis Eduardo Carrascal, sino va a ser del pueblo cañero, del pueblo norte santandereano, que quiere trabajar, que quiere ver un mejor futuro, y yo obviamente yo espero dar lo mejor de mí para hacer que eso suceda. Les agradezco la atención, les agradezco la invitación, y obviamente, sobre todo que este 27 de octubre, voten Luis Eduardo Carrascal marcando Centro Democrático y el número 62. Eso es muy clave, porque a partir del 1 de enero es donde viene lo más complejo, que es cumplirle a la gente, no defraudarla, no decepcionarla más de lo que está hoy en día. Por eso una invitación muy cordial, muy respetuosa, les repito, Centro Democrático y el número 62. Luis Eduardo Carrascal Quintero, candidato a la Asamblea del Norte de Santander, hoy en Democracia 2019 con TV San Jorge.